Bueno gente, pasaron exactamente 6 minutos de las 2 de la tarde, venimos de noticia, música, que es algo que se hizo el blog, fue porque pusimos todas las publicidades que habían quedado de la hora anterior. Ustedes bien saben que una de las funciones principales que tenemos en la emisora es promocionar todo lo que concierne a la actividad cultural. Tenemos telefónicamente un talentoso actor y director que no tiene un espectáculo, ni dos, ni tres, sino cuatro en cartel. Y en breve va a ser circo. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va a dar bien? ¿Por qué tanto teatro? Eh, no sé, supongo que es el lugar donde encuentro algún sentido a esta extraña vida que tenemos. Es importante. Porque bueno, es el lugar que me toca ocupar y que quiero ocupar y que defiendo. Tal cual, y además son propuestas muy diferentes. Sí, son propuestas muy, perdón, perdón, sí, son propuestas muy interesantes y muy diversas. ¿Desde qué lugar la fuiste trabajando? Estamos hablando de Poeta de Nueva York, que estás nominado al premio AXE como Mejor Trabajo en Unipersonal. Después estás Como Les Guste, que es una adaptación sobre textos de William Shakespeare. También estás en Saco Ivancetti y como si fuese poco con un tigre en la boca. ¿Cómo vas trabajando tanta diversidad de personajes sin perder la esencia de cada uno de ellos? Sí, lo que ayuda mucho es que son propuestas muy distintas. Una es Saco Ivancetti y de Cervantes, que es una cosa, es una ética, ¿no? Es un nombre enorme con muchos personajes, que lo está haciendo muy bien. Además estamos llenando todas las funciones. Es increíble lo que está pasando con el público. Bueno, dice que el Cervantes tiene esto, que al ofrecer una entrada sumamente popular y tener su público... ¿En cuál sala estás del Cervantes? En la María Guerrero, en la sala. ¡Oh, la mierda! Bueno, bien. Sí, es impresionante, sí. Sí, tiene esa... eso es maravilloso. La entrada más cara es de 60 pesos. Entonces, de ahí para abajo, es una entrada muy accesible. Estamos haciendo de jueves a domingos y sin embargo todos los días estamos llenando la sala. Es maravilloso lo que está pasando con esa hora. Creo que entran como mil personas ahí. ¿Cómo? Deben entrar unas mil personas más o menos en esa sala. Estamos teniendo un problema de 700 personas por función. Es una desfileidad. Es una desfileidad para esta época del año. Ver los palcos, represos, el aplauso, la gente nos aplaude de pie. Se pone muy, 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 muy... Mucho fervor ahí en la sala, ¿no? Con lo que pasa con la... Sobre todo con el tema de la injusticia de estos dos de Sacudancetti, que fueron condenados a muerte por anarquistas y los inculcaron en un crimen que no habían cometido. Entonces, le pasan cosas muy fuertes en la obra, ¿no? Hay todo un juicio en el medio donde el público más o menos forma parte porque está dirigido hacia el público como si fuera el jurado. Entonces, es hermoso lo que pasa. Y bueno, las otras obras, Poeta Innovación, es un unipersonal, sobre poemas de Lorca. O sea, que es muy distinto. Ahí no hay un personaje específico, sino es esta voz de Lorca, que es la voz de todos, ¿no? Que también habla sobre la búsqueda del amor, sobre la injusticia, sobre el capitalismo, en un grito de angustia y de horror que propone Lorca. Después, lo de este, también es un trabajo en grupo, somos muchos en el engo, somos 16 con música en vivo también, en el Teatro de la Comedia. Así que, bueno, ahí es otro tipo de trabajo muy distinto. Todos tienen en común que la palabra está en primer plano, ¿no? Y con un tibre en la boca es un espectáculo de poesía. Somos cuatro actores que estamos ahí con nuestros atribles, leyendo nuestros poemas, con una puesta en escena muy linda que arma burtijo, burtijo. Pero bueno, es muy distinto. Ahí tampoco hay un personaje específico. Y todos se fueron trabajando, llegaron de distintas maneras. La Poeta de Nueva York es el segundo año, así que ya veníamos con eso bastante firme. Tuviste muy buenas críticas. Te decía que tuviste muy buenas críticas con Poeta de Nueva York. Me ha hablado tantísimo la gente de esa obra, todavía no la vi. Pero qué bueno que tengas este presente, sobre todo después de un fin de año bastante difícil que tuviste, que tomó un estado público, que no viene al caso. Pero cómo fuiste capitalizando todo ese momento negativo para hoy día estar con cuatro obras de teatro, que exige también un esfuerzo físico muy importante, independientemente que sean textos completamente disímiles, autores que transitan por diferentes lugares. Y eso es un trabajo sumamente loable. Muchas gracias. Muchas gracias. También, de verdad que disfruto del esfuerzo todo, pero también una cuota de suertes. Siempre algo de eso yo creo que tiene que ver. Y además me encontré con mucho apoyo y mucha buena predisposición de todos los directores con los que estoy trabajando y los compañeros. Así que estoy muy agradecido. Es un buen momento y, bueno, fue una escala y una arena. Así que ahora hay que aprovechar las buenas rachas, ¿no? Claro que sí. Le recordamos a todos los oyentes de Radio del Buen Aire que en estas cuatro propuestas tienen la obligación de acercarse. Vamos a hacer bien todos los tibos. Para disfrutar de como les guste, que es una exquisita comedia de William Shakespeare con dirección de Jorge Absurmendi, que tuvimos hace poco en la radio, se tienen que acercar todos los miércoles a las 9 de la noche al Teatro de la Comedia, que está en Rodríguez Tenia 1062. Se ubican muy fácil porque está el teatro, abajo está la contramano, arriba está el Megatlón. Exactamente. Después tienen la posibilidad, con entradas súper accesibles, descuentos para jubilados, para grupos, se comunican al 48 15 8888, que es el teléfono nacional Cervantes, y siempre se encuentran ubicaciones para disfrutar de este clásico de Mauricio Cartun, que sacó Iván Zetti, protagonizado entre otros por Walter Quiroz y Fabián Bena, con la dirección de Mariano Docena, de jueves a domingos, en el Teatro Nacional Cervantes, Córdoba y Libertad. Este sábado 19 de julio, a las 7 de la tarde, estrena Con un tigre en la boca, que tiene que ver con la poesía, bajo la dirección de Hugo Urquijo. Y además estás con Poeta de Nueva York, ¿qué días que estás con Poeta de Nueva York? Los sábados a las 23 horas en la cooperación también. ¿Qué haces? ¿Tres obras de teatro los sábados? Sí, es un rally, voy a arrancar este sábado, a ver cómo te digo. ¿Qué haces con la cabeza? ¿Cómo haces con los horarios? No, y porque lo de Urquijo, el espectáculo de Poesía es a las 7, el espectáculo de 50 minutos. Bueno, te vas corriendo al Cervantes. Me voy corriendo al Cervantes, yo funciona a las 9 y después del Cervantes vuelvo corriendo al CCC para llegar a Poeta y después el domingo duermo. Muy bien, muy bien. Podríamos agregar algo en la noche para el sábado. Podríamos hacer una función de stand-up tipo una de la mañana. Si encontramos que no es esto lindo, puede ser también. ¿No tenemos ningún espectáculo infantil ahora que estamos en vacaciones de invierno? No, no, no. ¿Debería? No, no. ¿Debería? No, no es. Debería, sí. Tengo una deuda pendiente con el cine de infantil. Deberías completar algo tipo 4 de la tarde. Además de todos estos espectáculos, estás con algo más, clases de teatro. Aprovechá el aire de radio para promocionar todo lo que estás haciendo. No, el teatro ya está todo esto. No, no, después estoy grabando una serie de las de Inca y estoy con una peli. Eso lo voy grabando cuando puedo a la tarde. ¿Con cuál película estás? La película se llama Testigo Ímpimo. Es la segunda película de director. Se llama Santiago Fernández Calvete. Que es su segunda película. La primera la estrenó ese año. Se llamó La Segunda Muerte. Y la serie es una serie que se llama El Otro. Se dirige de Filipo con un elenco muy interesante. Alejandro Aguada, Laura Ascurra, Guillermo Fénin. Unos cuantos. Eso se empezó a grabar esta semana y ya la semana que viene voy. Bueno, 15 kilos de merda para que se siga sumando trabajos, filmaciones. Y qué bueno todo esto que está haciendo el Inca con diferentes ficciones. Porque hay muchas de esas ficciones que primero se realizan en el interior del país con elencos propios de cada lugar. Y que se televisan y tienen mucho éxito en cada una de las provincias donde se realiza y se hacen con material fíjido. Y además abre posibilidad para dar trabajo a actores no tan conocidos. Entonces va abriendo el juego. Eso es muy interesante. ¿Y esta que está filmando de Inca es para Canal 7 o no se sabe todavía? No, no se sabe todavía. Bueno, pero es trabajo. Y una vez se proponen en los canales. Y después se ve. Y hay que verlo. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Kilos y kilos de merda, pero para todas las obras de teatro que estás haciendo que se revienten las butacas de gente que no quepa un alfiler. Ojalá, ojalá. Bueno, y te espero para cuando quieras venir a ver cualquier idea. Voy del sábado a ver saco Ivancetti. Ah, buenísimo. Porque todo el mundo me habló de esa puesta que está ahí en el Cervantes. Y tengo que ir a ver, poeta de Nueva York, porque sé que el trabajo que haces es bestial. Bueno, bueno, te espero entonces. Bárbaro, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.